¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Consuelo Ulloa y me puedes conocer en redes sociales como MiauAstral. Te traigo este video de los tránsitos de la semana del 20 al 26 de febrero de 2023, en donde vamos a arrancar esta semana con un gran evento astrológico que va a marcar una probadita de la nueva temporada que vamos a tener a partir de marzo con el tránsito de Saturno en Pisces. Este día 20 lunes vamos a tener una luna nueva y esta luna va a representar el comienzo también de la temporada Pisces, que el día domingo va a ser su entrada a este signo, pero vamos a tener una gran probadita porque las próximas lunas nuevas que vamos a tener en harto rato más van a ser siempre al comienzo de los signos. Entonces esta luna nueva que tenemos aquí muy potente porque está muy marcada por la presencia de Saturno, esta luna nueva va a ser luna-sol, evidentemente en las lunas nuevas, en la luna y el sol se juntan, pero también vamos a tener muy cerca a Saturno que está en el signo de Acuario terminando ya su tránsito, terminando este largo viaje que se ha pegado en este signo que ha sido bastante duro. La semana pasada hablé extensamente sobre eso, así que si quieres saber ve mi video de la semana pasada. Esta semana vamos a tener un movimiento bastante grande, un movimiento bastante fuerte en relación con las dos energías que estamos viendo cambiar, que son la energía de Pisces, que es la última energía del Zodiaco, es la energía de esta disolución de esta identidad en donde nosotros nos inmersamos al fondo del mar, en donde nosotros nos conectamos con esta profundidad y con esta sensación de que estamos dentro de lo trascendente. La energía Pisciana también es una energía que tiende a confundir lo que es real y lo que no es real y también tiende a confundir, por tanto, lo que es propio y lo que no es propio. Entonces, esta energía que sobre todo la semana pasada vimos con alta fuerza en relación con la conjunción de Venus y de Neptuno en Pisces, el día 15 de febrero, pudimos evidenciar algo que podía ser o una gran decepción, o un gran engaño, o una gran escaramuza, o una gran demostración de emociones, o una gran capacidad de empatizar y perdonar con el otro, o una sensación de marcado sufrimiento debido a la restricción de Saturno dentro de esta configuración. Saturno va a seguir haciendo de la suya y aplastando un poco a Pisces, diciéndole, oye Pisces, baja, porque Pisces tiene a, o tiende a tener esta energía como de mucha idealización, de mucha como imaginación también, de irse hacia lugares que no están ocurriendo en la realidad y que no están considerando todo lo que representa este espacio de la realidad. Entonces, esta energía que es muy, muy, muy poderosa va a estar haciendo un proceso de apertura y de transformación, porque la luna nueva no va a ser conjunta conjunta Saturno, no va a estar Saturno en Pisces, pero sí va a estar Saturno a tres grados y va a estar prácticamente en el último grado de acuario, que es un grado, recuerden el grado anarético, el último grado de cada signo siempre va a hacer que la energía se manifieste muy fuerte y tenemos a Plutón en ese signo, en el signo de Capricornio, o sea, en ese grado en el signo de Capricornio. Entonces, es un momento fuerte, ¿no? Es un momento de extrañeza, ni es un momento de locura, ni es un momento de, como de desarme, ni nada por el estilo, pero sí es un momento de alta claridad, probablemente. Pisces tiene que ver con esta conexión con lo más espiritual, con lo que está fuera de nuestros planos, con lo que se conecta, con lo que está más allá. Entonces, esta energía nos puede hacer muy conectados con la esperanza, nos puede hacer muy imaginativos, muy creativos, y Saturno nos puede dar el empuje y el golpe, porque no quiero mirar a Saturno siempre como, oh, el gran malo, o oh, qué terrible, los tránsitos de Saturno. Creo que cada quien experimenta a Saturno como cada quien acepta y se hace cargo de sus propias heridas. Creo que si tú estás evadiendo todo el rato hacerte cargo de las cosas, Saturno puede ser muy duro y Saturno puede ser una restricción muy grande, pero si tienes una energía mucho más concreta y suele ser una persona que se sabe hacer cargo de sus cosas, lo más probable es que Saturno se manifieste como una dureza en algún espacio que puedas resolver con la maestría que te ha dado el tiempo, con la maestría que te da tu propia autoridad. Entonces, Saturno en Acuario es también encontrar esta maestría del quién somos en el mundo y de qué damos en relación a la sociedad. Saturno en Acuario nos pregunta y nos dice, ¿de dónde vas a aportar? ¿De dónde vas a tú ser parte de este grupo que representa Acuario, que representa esta conexión con el colectivo, con la humanidad, con las ideas que son diversas, con lo que es diferente? ¿Dónde vas a participar? Entonces, el hecho de que tengamos esta luna nueva bastante preciosa en ese sentido, nos pide que seamos capaces de hacer cosas que se materialicen en función de nuestro aporte, porque Pisces y Acuario son dos signos que apelan a lo universal, no apelan a lo individual, no apelan a esta sensación de como idealización del trabajo, de los logros, ¿no? Es donde tú encuentras ese sentido también de servicio, en donde tú encuentras ese sentido de trascendencia y en donde tú encuentras ese sentido de gran apertura hacia algo que va más allá de ti. Las casas, de hecho, que rigen a Pisces y Acuario, que son las casas 12 y 11, porque Pisces rige la 12, tienen que ver con eso, con cómo yo disuelvo mi ego en algo colectivo y cómo yo disuelvo mi ego en el todo. Entonces, esta energía es para poder encontrar un sentido del dónde vamos a contribuir. Esta luna nueva nos puede hablar mucho del dónde estamos aportando en la sociedad y dónde estamos haciendo cosas que tengan que ver con hacer cargo o hacernos cargo de nuestra agencia en el mundo. Es un momento en donde probablemente se nos vuelva a reventar la burbuja, como lo vivimos la semana pasada con la energía de Saturno-Mercurio y con la energía de Saturno-Sol. Saturno-Mercurio va a ser más adelante, pero me refiero a Mercurio ahí como dándonos este empuje, esta energía de avance con este aspecto Júpiter, que es como él mira grandemente lo que está pasando aquí, lo que está vibrando de este modo, lo que no estás viendo, lo que no estás siendo capaz de reconocer, dónde te estás contando la idea. El otro día estuvimos hablando de Pedro Pascal con mis amigos, porque estábamos como muy como viendo estas demostraciones de 14 de febrero de Pedro Pascal y ahora que Pedro Pascal, el hombre perfecto, Pedrito perfecto, nosotros somos en Chile, somos Pedro Pascal es chileno, a todo esto es chileno, es hijo de un exiliado, se fue a vivir a Estados Unidos con su familia, pero su familia también vive en Chile y son actores. En fin, es como nuestra super estrella, así como en Argentina, en Bessie, nosotros tenemos a Don Francisco y a Pedro Pascal. Pedro Pascal es un ser muy querido acá y también es un ser activamente político y este último tiempo, no sé, ha salido en el 8 Live, está en The Last of Us, en toda esta como gran energía de boom mediático. Y toda la gente acá habla de Pedrito Pascal como el hombre perfecto, es que él es el hombre perfecto, es que él es tan simpático, él es tan bueno y tengo una amiga que está enamorada de él, te mando un beso, un abrazo, amiga, te amo. Que todo el día, ay, es que es el hombre perfecto. Y yo el otro día le dije, muy ahí como capricorniana, reventándole la burbuja a Neptuno Venus, como yo no sé si Pedro Pascal es el hombre perfecto, porque no lo conozco. Yo no conozco a esta persona maya del personaje que evoca en sus espacios. No sé si Pedro Pascal 100% se comporte como actúa Pedro Pascal en la vida, como real. Entonces, ¿quién es Pedro Pascal? Y con mis amigos empezamos como a hablar y a especular un poco de cómo sería Pedro Pascal dada a su historia. Pedro Pascal se suicidó a su mamá y fue como bien complicado esto para él. O sea, me imagino que no debe ser una persona que tenga una carga fácil. Y menos me imagino una persona que esté todo el día sonriendo, siendo simpático, como que me... Hay una gama entera de emociones que también tienen que ver como con esto que está mostrando como esta idealización de las figuras, que está demostrando como esta necesidad de encontrar así como, oh, estas figuras perfectas. Y nosotros que somos un país muy ascendente de Sagitario con Neptuno y Saturno en Sagitario, estamos buscando todo el rato esa energía. Hice un video sobre la carta astral de Chile, pueden ir a verlo. Entonces, estamos buscando este como paterfamilias o este gran, súper líder o guía o persona 100% buena cuando quizás nosotros no tenemos la capacidad de poder aceptar las partes feas y oscuras de nosotros mismos. Entonces, esta energía también habla de eso. Porque para poder contribuir al mundo, tú tienes que saber desde dónde vas a contribuir. Por eso Saturno en Acuario también se asemeja mucho a el COVID y el encierro. El tener que mirarnos grandemente para que una estructura termine por derrumbarse y termine por entenderse de otro modo. Entonces, claro, ¿dónde están? Yo lo utilicé con este ejemplo de Pedro Pascal. Pero, ¿dónde están los Pedro Pascales en tu vida? ¿Dónde están las cosas que tú te estás contando y esos cuentos que tú te estás haciendo a ti misma, a ti mismo, a ti mismo, que representan cosas que no son verdaderas, que no son reales, que son solo sueños, que son solo ideas? Porque Piscis y Acuario también son pura idealización de las cosas. Entonces, Saturno nos viene a decir en esta configuración, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu agencia en el mundo? ¿Te haces cargo de las consecuencias de tus actos? ¿Te haces cargo de lo que representan las consecuencias de tus actos? ¿Te haces cargo de lo que significa el hecho de que tú respires, gastes agua, gastes luz, gastes internet en el mundo? ¿Te has fijado en lo que la gente habla de la huella de carbono y todas esas cosas? En un mundo en que se está moviendo la cosa respecto al cambio climático. ¿No puedo dejar de evitarlo? Yo quiero vivir en un mundo que dure harto tiempo más, no me quiero morir de calor o de frío, o que se me derritan los polos, o que vuelvan enfermedades como la peste negra, porque se derritieron los polos y aparecieron bacterias de enfermedades antiguas. Estoy diciendo, podría ser, es posible, porque el permafrost, que es el hielo que está en los polos, tiene bacteria y virus y cosas del año de la cocoa, como diría mi abuelita, el año de la cocoa hace mucho tiempo atrás. Entonces, es esta capacidad de hacernos cargo también de lo que significa nuestro estar en el mundo, de entender que hay que cambiar nuestro estar en el mundo, que hay que cambiar de sueños, que hay que cambiar de creencias, que hay que cambiar de ideas, que hay que cambiar de sentido. Entonces, puede ser una gran manifestación de que necesitamos virar respecto a nuestro propio sentido, o que necesitamos hacernos cargo de lo que significa nuestro propio sentido en este mundo. Entonces, ¿dónde para ti es el sentido? ¿Dónde lo tienes tú incorporado? ¿Qué es lo que para ti es trascendente? ¿Qué es lo que para ti es importante? ¿Qué es donde vas a poner tu corazón? El mundo nos está interpelando de una manera difícil, está poniendo pruebas en los vínculos que son difíciles, está quebrando situaciones, porque estamos viviendo una representación muy difícil de lo que significa elevar conciencia. Elevar conciencia significa dejar de estar mirándonos el ombligo. Elevar conciencia es entender que por mucho que creamos que nos conocemos, tenemos otras cosas que no vemos, hay puntos ciegos. La casa 12, de todas las cartas astrales, representa las cosas que no integramos, que no podemos ver de nosotros mismos, que no tenemos la capacidad de ver. Y Saturno va a entrar al signo que rige la casa 12, Pisces. Saturno va a decirnos, ¿dónde no te estás viendo? ¿Dónde no estás pudiendo ser capaz de que aquí no estás perteneciendo? De que aquí no estás aportando, de que esta es tu narrativa, de que esta es tu idea de lo que tú estás haciendo. No es realmente lo que tú estás haciendo. Estás creyendo tu cuento, creyéndote una idea, creyendo que eres realmente mejor de lo que eres, creyendo que eres más, no sé, elevado espiritualmente. Apelo a todos estos seres de luz, gurúes que están ahí a lo largo de internet hablando de todo y todas sus máscaras para atrás, son abusadores. Si supieran, supieran, amigos, yo algún día voy a darle la boca y me van a matar por todo lo que voy a contar. Pero si supieran la gran cantidad de gente que lleva esta carga de ser líder espiritual y son abusadores. Aquí en Chile tuvimos a la gran escaramuza con Paribert, que era como el marido de una presentadora de televisión chilena que tiene Venus conjunción Neptuno en Escorpio, que está apresado por una... o lo van a enjuiciar en realidad porque se lo intentaron allanar la casa y todo, porque se robó ciertos relojes o cosas de lujo. Y el tipo salió en el diario hace dos semanas atrás diciendo que él era un ser, que todo era relativo y que eso depende de cómo se vea y que él hablaba de la justicia, no, que eso es relativo. O sea, te robaste cosas, hermano, hazte cargo, como hazte cargo. Estamos en una época en donde no podemos dejar de ser colectivo y el colectivo no es de la misma forma que era antes. Y no es un colectivo que tiene que ver con la narrativa del viaje del héroe que viene y que se hace, ah, sí, yo soy, oh, mírenme. No, tiene que ver con el poder entender cuál es tu parte y tu responsabilidad en el grupo. Y que si hay algo que pasa, tú también dependes de eso que va a pasar. En la era del individualismo se va a acabar con Plutón en Acuario. Vamos a saber realmente lo que significa pertenecer y Saturno en Acuario nos lo ha venido a mostrar con ideas como la cultura de la cancelación o con esta representación de las políticas de la identidad. O sea, estamos viviendo un cambio de la estructura de la sociedad hacia otro proceso que va a mostrar la historia, que no sé cuál es, ojalá que sea bonito, respecto a cómo los seres humanos habitamos acá. Que probablemente nos demos cuenta que somos parte de la naturaleza. Que probablemente no tenemos que inventarnos una narrativa divina de que somos buenos o que somos maravillosos o que somos perfectos o que somos responsables efectivamente o que somos, estamos terapiados o lo que sea. Como asumir nuestras cargas, asumir nuestras deudas, asumir nuestras deudas para con la sociedad, asumir lo que representa el ser en el mundo. Cuando nosotros nos vinculamos, por sobre todo, tenemos esa capacidad de poder entrar desde la casa 8, desde nuestra intimidad a la psique del otro. Cuando nosotros nos vinculamos con los demás, sea el mundo, sea a través del trabajo, sea a través de una relación de amistad, nosotros estamos volcando nuestra psique. Y esa psique tiene que saber qué es lo que hay atrás. Si tienes rabia, o tienes miedo, o estás enojada, o estás enojado, y llegas y funcionas sin conciencia, funcionas sin el poder decidir si ese gatillo que viene desde tu casa 12 se muestra o no, si es que los demonios aparecen. Como, ¿qué es lo que vamos a representar desde ahí? Y eso creo que es lo más importante espiritualmente, darnos cuenta. Nosotros no somos los únicos que sufrimos. Hay más gente sufriendo alrededor que nosotros. Hay más gente que está pasando penurias terribles. Y esto no se trata desde una idea patriarcal de ¡Ah! Es que mira, tus privilegios, porque tú eres un privilegiado, porque eres... No, se trata de observar y decir ¡Oye, sí! No, yo no soy el centro del universo. Yo no soy la última gota de agua del desierto. No soy la última chupada del mate, me diría mi abuela también, ando recordando a mi abuela ahí, que está aquí mi abuelita. Un saludo a mi abuelita, y esa foto es mía cuando era pequeña. Como entender que... que tenemos que bajar el moño. Que hay que bajar el moño. No, no, nosotros somos depredadores de la Tierra. Y no es que... ¡Ay! El sentido que es depresivo, que milista, que... No, realmente nos jalamos el planeta hace 150 años atrás con toda la producción que avanzó con la revolución industrial. Con el carbón, con las materias primas que le robamos a otros países para poder mantener nuestros imperios, con el extractivismo, con el asesinar, no sé, a personas que estén metidas en proyectos ambientales que están protegiendo su espacio, con negar la posibilidad de no coludirse, con explotar la tierra, con crearnos necesidades que no tenemos, con crearnos la idea de que toda nuestra identidad es lo único que importa. Eso es lo que Plutón en el Acuario viene a traer. Tu identidad no es tan importante, pero a la vez es súper importante que te des cuenta de esto para poder contribuir y aportar mejor, para poder tomar una mejor decisión, para poder ser... y ser parte de mejor manera. No se trata de apuntar al otro y decirle ¡Tú eres malo! Se trata de mirarse. Todos tenemos sombra. Todos. Nadie no tiene sombra. Nadie se conoce completamente. Nadie se sabe completamente. Y las primeras experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida son las que van a gatillar ¿Dónde esos racimos inconscientes van a explotar? Entonces, apelo a tu luna, apelo a tu casa cuatro de tu carta astral. ¿Dónde están esas energías? ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde te estás contando un cuento que no es necesariamente real? ¿Dónde te estás diciendo a ti mismo ¡Oh, sí, yo, sí, oh, sí, oh! ¡Yo, yo, pobre de mí! Saturno te va a decir en esta luna nueva ¡Párale! ¡Bájale! Y luego de esta luna nueva vamos a tener los movimientos mensuales que la luna hace con Urano y que moviliza en Tauro, en el Nodo Norte. Tenemos ya a Venus prácticamente entrando al signo de Aries esta semana. Entonces, vamos a tener que hacer cosas en función de esto que estamos entendiendo. No nos vamos a poder quedar quietos. Ya no es momento de quedarse en la zona de confort o de quedarse en la antigua narrativa. Estamos en el otro lugar. Acéptalo, abrázalo, quiérete y tente paciencia porque esta semana puede ser muy, muy intensa y esta semana puede ser muy confusa y puede ser que quieras hacer más de lo que realmente vas a poder hacer. Cuídate porque los procesos emocionales van a estar muy fuertes y es importante que nos hagamos cargo de nuestra salud mental. Si estás teniendo problemas de salud mental acude a un psicólogo o a un psiquiatra que te pueda ayudar. Recuerda que la astrología no es la única forma en la cual podemos ver el mundo y los problemas de salud mental no se resuelven desde la astrología. Así que eso. Espero que te haya gustado este video. Espero que te hayas sentido mejor. Espero que te haya gustado este charchazo semanal con mucho amor y con mucha energía. suscríbete a este canal sígueme y mándale este video a alguien que necesite este amigo date cuenta amiga date cuenta porque la luna nueva se viene con todo. Chau chau.